con familias, que pasen con voz layer para que se tomen la foto con voz layer o ahí con Ernesto también a ver, se la está invitando a todos los niños que pasen a tomarse de la foto con voz layer a ver, la última foto ahí rápidamente porque ya vamos a ir al cóctel de dulces, claro que sí a ver, pónganse ahí todos los niños, bien ahí sonrían, esa sonrisa, whisky whisky a ver, ¿quién más? acérquense todos los niños porque a la de tres que llega la mamá van a pasar a los dulces, así es que todos los niños aquí acérquense acérquense todos los niños porque ahorita que digan los papás, dulces, van a ir a los dulces bien bien, a ver, ahí métalo también, a ese agárrenlo sonríe, sonríe eso